Bienvenidos. En este video hablaremos de los hijos y parientes calificados, que son acreedores a los créditos que entrega el IRS a los contribuyentes por sus dependientes. Cuénteme si usted ha recibido ya estos créditos y si tiene una pregunta, póngalo aquí que le aseguro que le voy a responder. Aquí comenzamos. Es importante determinar quiénes son dependientes calificados y parientes calificados para obtener beneficios fiscales como el crédito adicional, el crédito adicional por hijos, el crédito para otros dependientes, el crédito por el trabajo, el crédito por cuidado de dependientes, créditos de educación, créditos de adopción. Además, voy a hablar del estado civil de cabeza de familia para saber quién puede reclamar a sus hijos si no vive con el cónyuge. Existen reglas generales que se deben tomar en cuenta. El niño no puede ser dependiente de otra persona para el estado civil de casado que lo presenta en conjunto. Ninguno de los cónyuges puede ser dependiente de cualquier otra persona. Es decir, que un jovencito se ha casado y puede ser dependiente. No es así. El niño debe ser ciudadano estadounidense, nacional o extranjero residente. Si es residente de Canadá o México, podría recibir también créditos tributarios, el crédito tributario por hijo. Un contribuyente solo podrá reclamar el crédito tributario por hijos si incluye el número de seguro social por cada hijo calificado. Para lo cual, se reclama el crédito en la declaración de impuestos que usted presenta cada año. El número de seguro social debe ser emitido antes de la fecha de vencimiento o de acuerdo al plazo de la extensión, si es presentada a tiempo, para poder obtener este crédito que se reclama en la declaración de impuestos. El tax cojovax fue promulgado por el expresidente Trump y aumentó temporalmente el valor del crédito fiscal por hijo a $2,000, estableciendo que no se reembolsará más de $1,400 por cada hijo. Esta limitación de $1,400 está indexada por la inflación. Y además de estos cambios, expirarán el 31 de diciembre de 2025. De aquí esperemos que el Congreso siga con la misma ley o cambie. Para el 2022, los $1,400 aumentaron $100 más, es decir, $1,500. El monto en dólares del crédito no es el único que se haya ampliado con la nueva ley. El límite de la aplicación del crédito por hijos se ha incrementado hasta los ingresos de $75,000 en ingresos brutos ajustados modificados a $200 para solteros y $400,000 para quienes presentan en conjunto. El crédito tributario por hijos se limita a la responsabilidad tributaria del contribuyente. Significa que es un crédito no reembolsable. Si el contribuyente no tiene ninguna responsabilidad, no puede solicitar el crédito tributario por hijos, pero puede tener derecho al crédito tributario por hijos adicional. El crédito tributario por hijos está sujeto a una reducción progresiva del modificado Adjusted Gross Income, del ingreso modificado ajustado. El contribuyente supera el monto determinado y la deducción del crédito es de $50 dólares por cada $1,000. Cada $1,000 que gane, $50 dólares se va rebajando. El exceso se multiplica por el umbral del 5% y el crédito fiscal por hijos se reduce en el monto que había mencionado. Los montos del umbral. El umbral significa el límite. Son los siguientes. $400,000 para parejas que declaran en conjunto y $200,000 para los solteros, los cabezas de familia, los casados que declaran en separado y los viudos calificados. El crédito tributario por hijos está disponible para los contribuyentes casados que presenten declaración por separado. También el crédito para otros dependientes está disponible. El Tax Gojobax permite un crédito no reembolsable de $500 dólares para los dependientes que no sea un hijo o un pariente calificado sin número de seguro social que es requerido. El crédito le va a permitir obtener $500 dólares no reembolsable. Significa que solo va a pagar la obligación tributaria. Los contribuyentes pueden obtener un crédito no reembolsable de $500 dólares por los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, con sujeción a los límites de ingreso. El crédito también puede obtenerse por los dependientes que reúnan varios requisitos. Un hijo calificado puede recibir el crédito tributario por hijos, pero que no tiene un número de seguro social. No obstante, para obtener el crédito no reembolsable de $500 dólares como dependiente calificado, debe tener su número y tiene un crédito tributario por cuidado de hijos y dependientes. Si usted envía al aftercare, al daycare, a que le cuiden la niñera, entonces va a tener el crédito por cuidado de niños y dependientes. Y este es un crédito tributario no reembolsable para los costos de cuidado de una persona que califica para permitir que el contribuyente trabaje o busque trabajo. Si no debe nada a la IRS, no va a recibir este crédito. El contribuyente puede reclamar este crédito si le pagó a alguien para que cuidara a su hijo o hijos menores de 13 años, o a un cónyuge dependiente discapacitado para que pudiera trabajar o buscar trabajo. El límite en dólares en el monto de los gastos del contribuyente puede utilizar para calcular el crédito y este será de $3,000 dólares y hasta $6,000 dólares si tiene dos o más personas que necesiten este cuidado. El porcentaje máximo del crédito vuelve a ser el 35%. Si se aplica el porcentaje máximo de este crédito para el año fiscal 2022, este podrá ser de hasta $1,050 dólares o el 35% de $3,000 dólares. Si el contribuyente tiene un hijo dependiente en su familia, es decir, $2,100 dólares si tiene más dependientes. Además, el crédito completo por cuidado de hijos y dependientes solo se permitirá a las familias que ganen menos de $15,000 dólares al año en el 2022 en lugar de $125,000 dólares al año. Después de eso, el crédito comienza a desaparecer gradualmente hasta que las familias con un ingreso bruto ajustado de $43,000 dólares alcancen esta tasa mínima de reclamo del 20%. Bien, hasta aquí el video de hoy. No olvide mirar el próximo video que hablaremos de las pruebas para los hijos calificados. Ahí nos vemos. Déjenme su comentario. Voy a responder sus dudas sobre estos créditos. Muchas gracias. 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 Gracias.